Mario, ¿cuántos años llevas patinando, Mario? Dos años. Dos años. ¿Serías capaz por individual patinando así un poquito...? Hacer algo que os guste a vosotros. A ver, Mario, yo sé que tú sabes hacer algo especial que me gusta a mí. Lo que tú quieras. Ahí va. Ahí va Mario, por favor, vamos a mirar. Por favor, por favor, por favor. Muchas gracias Mario. Sorry, I can't remember you.